Contame, empecemos. ¿Qué es el feminismo para vos? Creo que el feminismo es una manera de ver la vida. Es apoyo entre mujeres, es lucha, es no quedar de callada, es... Es todo lo que me cambia la vida. Te cambia. Te pones las gafas moradas, te cambia. Y es un viaje de ida, porque una vez que ya lo encontraste, ya empezás a ver todo de otra manera y es un camino muy solitario, ¿no? Pues no creo que es tan solitario, porque creo que el feminismo, a mí al menos, también me dio mucho apoyo entre amigas, entre mujeres, y es saber que eso, que no estás sola. Claro. Que hay muchas chicas que te... Que están en la misma y que se pueden identificar. Este es el lado bonito, pero está el otro, yo me refiero, por ejemplo, de que ya no ves las películas de la misma manera. Ya empezás a dejarle de hablar a todos los amiguitos que tiran comentarios pelotudos y machistas. O sea, ya se te empieza a abrir la cabeza y empezás a cortar amistades, empezás a dejar de ver cosas que antes disfrutabas realmente, porque ya lo ves en todos lados, o sea, todas las banderas rojas. Sí, así es. ¿Y te ha pasado con las películas así? Claro, no, sí, o sea, decías, no sé, a mí me encantaba María la del Barrio, y luego la vuelves a ver y dices, ay no, ¿por qué María? ¿Dónde estaba la chica feminista que necesitaba? Claro, exacto. Venimos consumiendo algunas cositas que, ay Dios mío, está cabrón. Y el término feminismo yo creo que también ha ido cambiando, ¿no? Porque obviamente el feminismo es estar en desconstrucción constante. No lo sabemos todo hoy. O sea, mañana pues vamos a aprender algo nuevo, mañana nos vamos a desconstruir con algo nuevo. Es algo que está siempre en proceso y que está creciendo. Antes era la lucha por igualdad de género, y ahora es la lucha de las mujeres por la igualdad de género. Ahorita es la lucha de las mujeres por, yo creo que, equidad, igualdad, igualdad, y pues todo lo que abarca, ¿no? Es como muy grande el feminismo. Sí, respeto. O sea, venimos también pidiendo eso, que respeten nuestra forma de ser, nuestras decisiones, si queremos o no ser madres. Exacto. O sea, ya creo que sí se ha ido cambiando de por qué luchamos, ¿verdad? Pero bueno, en este país creo que no ha cambiado mucho. Estamos un poco estancados por aquí. Y se sigue luchando, pues igual a lo mejor por las mismas cosas, pero ahí seguimos y no nos vamos a ir. No, ahí estamos al firme, al pie del cañón. ¿Cómo llegó a vos el feminismo? Creo que fue la primera vez que supe sobre esto fue por una amiga, por Selene, en la preparatoria. Ella me lo presentó, lo conoces, no sé, sabes, pero creo que cuando me llegó más, creo que fue como en la primera marcha que asistí. ¿Cómo fue esa primera marcha? Ah, fue muy emotiva. O sea, digo, no era una marcha, era una concentración. Terminó siendo una marcha por la cantidad de chicas que estábamos ahí, por el enojo, había pasado que asesinaron a una niña, Anita se llamaba. Fue yo creo que un caso que a todos nos llegó, porque pues era una niña. Y se hizo una concentración pues para decir lo enojadas, tristes, consternadas que estábamos y al final fue pues marcha. Y yo creo que en ese momento pues no sé, o sea, al principio te da pena gritar o decir alguna consigna, pero terminas gritando y terminas expresando. Sí, porque tenés algo, hay un enojo ahí siempre, siempre hay un enojo con el patriarcado de alguna manera u otra, a todas las mujeres nos ha jodido la vida. Así es. Entonces, de hecho, quiero hablar un poquito sobre la película Ruido, ¿la viste? No la he visto todavía, perdón. Es buenísima y creo que muchas personas que no entienden sobre el feminismo van a entender muchas cosas, van a entender de dónde viene el enojo. Es una mamá pues que le desaparecieron a su hija, entonces pues esta mujer empieza a buscarla y encuentra el feminismo, encuentra por qué están marchando, encuentra por qué están rayando monumentos y se encuentra con otras madres que están buscando a sus hijas, a sus familiares hace años y que nadie les da respuesta. Se encuentra en situaciones a las cuales el gobierno la manda a callar, le intentan yo creo que matar también, o sea, la andan buscando, tienen que correr porque hay mucha corrupción también relacionada con lo que le pasó a su hija. Entonces es muy fuerte, es muy fuerte. Y ese momento cuando ella va, te juro, yo estuve llorando ya toda la película, pero cuando ella justo va, que justo está la marcha, es una locura, o sea, porque ese sentimiento que son las mujeres que vamos a marchar por nuestros derechos, pues podemos conocer e invitar a todas las mujeres que nos están viendo que te cambie la vida realmente. Y encontrar hermanas y saber que estás en un lugar seguro, porque después también pintan estas marchas como que no son seguras, ¿verdad? Sí, sí, siempre han pintado como, ay no, ten cuidado, te van a detener, te van a no sé qué. Y no puedo negar que sí ha pasado, pero también creo que al menos en las marchas que a mí me ha tocado participar, pues todas estamos seguras, si llega a pasar alguna situación, no hemos dejado sola a ninguna. A ninguna, sí, no se deja ninguna, estamos todas preparadas de que en tu brazo, o sea, hay muchas cosas y consignas entre nosotras que nos estamos cuidando, esta es tu manada como se grita, ¿no? Esa es tu manada, sí, entre todas nos cuidamos, no te cuida la policía, te cuidamos nosotras. Y ahí no importa tu trabajo, no importa tu talla, no importa tu color de pelo, no importa a qué te dediques, no importa, es una cosa de que vos vas y te sentís de que una más, ¿no? No hay discriminación, nadie te está juzgando, es un lugar muy seguro para las mujeres. Así es. Y muy bonito también, o sea, seguro, bonito, o encuentras grandes amistades y personas, y mujeres que sabes que te van a respaldar, ¿no? En cualquier situación. Claro. Hablando de mujeres que te van a respaldar, hablemos de sororidad. Hablemos de sororidad. ¿Qué es la sororidad para vos? Yo creo que, no sé si la pudiera llamar ya sororidad, este, porque creo que está, a veces se malentiende, ¿no? Sí. O sea, esto de que, ay, sororidad, o sea, eres mujer, y te tienes que portar bien con todas las mujeres. Y más si eres feminista, ¿no? Y más si eres feminista, o sea, tienes que ser... Buena con todas. Sí, o sea, un ángel con todas. Y, no, yo creo que, bueno, pues, sororidad, pues, puede ser amistad, apoyo, el, como dices, no criticarnos, el de entender que no tenemos un rival, que no es competencia a nadie, o sea, que todas estamos aquí igual, y que buscamos de alguna manera lo mismo, o sea, un respeto. Y, como decía, pues, no le debes sororidad a quien te lastima o quien te agrede, ¿no? Entonces, creo que ahí sí es, a veces está un poquito como confuso o que la gente lo confunde, ¿no? No, y por ahí de que, ay, que no, no eres feminista porque hablaste mal de otra mujer. Te pongo el ejemplo de las cosas que me dicen a mí. Como si el feminismo, como si... Porque también ponen de que, ay, ¿quién es más feminista? Ella no es tan feminista porque, o sea, el feminismo no hay una... Yo soy súper feminista y ella es medio feminista, o sea, no, no hay niveles en el feminismo, ¿no? O sea, y es como que ustedes son cristianos o católicos y no van a misa, yo podría decirles eso, ¿no? Es algo parecido. Es exactamente el mismo ejemplo. Pero a mí me tiran mucho porque escucharon conversaciones privadas mías donde yo estaba hablando mal de dos mujeres con las cuales yo tenía, pues, problemas personales, ¿entendés? Bueno, dos o tres. Los que sean. Los que sean, no importa. Por una, sí me disculpé porque realmente hoy me escucho hablar sobre el físico de alguien más y, pues, eso es lo que no me gusta. Pero tampoco tengo que andar pidiendo disculpas por conversaciones privadas. ¿Vos qué opinas? No, para nada. Digo, es algo que tú en ese momento lo sentiste, lo expresaste. Ahora tal vez te escuchas y dices, bueno, puedo quitar esto porque, pues, es parte de esta deconstrucción, ¿no? Como feminista de que no me voy a burlar ya del físico, no voy a decir algo más allá del tema principal, ¿no? O sea, no me voy a desviar. Pero yo creo que no, no tendrías por qué deberle a esta disculpa o tener por qué disculparte con algo que ya pasó. Claro. Algo que ya fue. Y que ahora, pues, a lo mejor directamente no vas a ir a disculparte de que, ay, perdóname, por favor. Pero con tus actos lo demuestras, ¿no? O sea, que no quieres volver a hacer como esa cami que fue. Claro, la piso de su comentario. Exactamente. Con lo que ahora, de ahora en adelante tú hagas, creo que es suficiente para poder ofrecer una disculpa no a ella, sino tal vez a ti, ¿no? Exacto.